Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Secretos of Mana, continuamos la aventura, estamos en el desierto de Kakra Después de vencer a ese jinete motorizado Nos vamos a hablar con los aldeanos Si nos dejan, claro Se nos puede volver la semilla de maná No hay mucho más en esta aldea, ¿verdad? Esta es la posada Y bueno, pues el vendedor ya sabemos cual era Este de aquí Y aquí está el guerrero A ver si tiene algo por nosotros Más el látigo Y listo Vale Ahí parece que está el del cañón, ¿no? Vamos a probarlo Y tenemos que buscar el palacio de fuego Vamos a ver que tal se nos da Si encontramos la... Había algún tipo de laberinto Ostia, están los patas aquí Estos patas se hacían con juegos de explosivos, me parece Vamos a ver... Uy, las calabazas Uy, las calabazas Va Uy, aquí suena a palacio Vamos a ver entonces Ojo Ah, es un defender Puro protección No hacemos daño a las escorpiones Venga ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Sin ni nada ¡Hostia! Con razón están Uff Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, que nos funden Bastante... bastante cortitos a ratos, eh Mirad, miradlos 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 ¿Pero puedes currarnos aquí, Karen? Porque aquí... No, esto no La gotita ¡Buah! ¡Se lo funden! ¡Se lo funden! Se han fundido, tío Esto es una mierda Esto está cerrado Bueno, ya está, estamos listos Ahí salí, ahí salí Vamos a ver Es muy mal que hemos empezado aquí No sé cómo va a haber tanta diferencia De unos enemigos a otros Vamos, no voy a estar parado ahora Ahora con todas ¿Qué pasa? Esto también Va, tío Nos están fastidiando bastante Los pollos estos Va, tío Esto es horrible, tío Es que ese no se mueve, tío No se mueve Vale Este está muerto No lo entiendo Los dos copos los he gastado aquí Inútilmente Yo creo que aquí vamos a tener que subir de nivel a los personajes Pero así o sí ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Lyser de Sylphyr ¿Qué cree sería un diner aquí? Está todo ardiendo ¿Salamando? 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 ¿Suscríbete a la bola de fuego? ¡Suscríbete a la bola de fuego! Me piden la de 4, ¿sabes? O sea, recargan no me lo recargan, pero la de 4 me la gastan. Bueno, como veis, es importante mantener la distancia con estos enemigos. A pesar de que tengo nivel 1, si me parecen los arqueros, aún puedo mantenerlos a distancia. Aunque aquí voy a gastar de espada, ¿eh? Este otro tiene una alcha cargada. Ahora, tío. Uy, se multiplica, se multiplica ¡Ah, tío! ¡Pero ataca, tío! ¿Veis que me están haciendo daño? Es imposible. Con estos tíos es imposible. La habitación vacía para... Las puñeteras bolas de estas vuelvan otra vez a su sitio. Arqueros otra vez. Bueno, al menos duran dos flechazos. Vale, otra vez. Análisis. Salabando. Salabando quiere jugar conmigo y... Y... Ya esta no es. Es otra. Ahora tengo que tomarme una nuez con un pop. Espérate, que no celebre. Ahora. Vamos a pop otra vez. Salabando. Vamos a usar la bola. Vale. Vale. Ahora sí. Se hace... El pasillo este. Bueno, al menos vamos a tener la... Esta hecha... Aunque el enemigo yo creo que con este equipo... Vamos, no sé que haya un Neko, pero el Neko ya sabemos lo precio que lleva. Vamos a ver si pasamos estos zorros. Recuerdo que los... Eh... El arco los deja confundidos. Lo malo es... Que me hace el framesaber este. Y es lo que... Me deja jodido. Que ha subido. Cae al nivel 25. Vuelvan, vuelvan. Vuelvan a cargarse otra vez. Es que no hay ni un punto de... Pero... Es que atacará antes que ellos. ¡Nooo! ¿Ves? Va. ¿Qué falar... Tiene la furció... Hay unas monedas aquí no me sirven, aquí me tienes que dar cofres, chocolates y copas. Voy a lo que me juego ya, un personaje caiga y ya no vuelve. Claro se pone ahí delante. Va, tío. Venga. Cae sube nivel con la lanza a cuatro. Ojo, como me está haciendo la pílula ya. Para actualizar el hacha. Son cofres que la verdad es que no sé si pasan que sí. Aquí ya tienes que hacer algo. Muy bien, el cofre es donde se ha quedado, ¿no? Increíble. Yo creo que eso nunca me había pasado. Voy a abrir una puerta. ¡Hop! Es que estas nos pillan y nos funden, ¿eh? Un pato de esto. Esto ha salido del desierto. Bueno. ¿Qué ha pasado? Otra nube de estas, tío. Ni sepas de dónde salió. ¡Hostia! La calabaza. La calabaza final ha hecho la explosión y nos ha fastidado un poquito. A ver si con suerte tenemos todavía magia con Karen. Un poco había perdido un punto de vida solo. Bueno, es que a poco lo tenemos ahora. ¡Joder, tío! ¡Venga, venga, 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 venga! Nada que hacer magia aquí, ¿eh? Porque estos no se van a mover. Si estos bichos siguen moviéndose. ¡No! No se puede pasar ahí. ¡Hostia! ¡Ojo, ojo! Pocamos a Win otra vez. No voy a usar el látigo, eh. Vale. No he llegado. No he llegado. No he llegado. Vale. Hay 26. Vale la grinta, ¿no? un puente ese se va esa se va primero hay un orbe ahí arriba o es una columna es que si os doy cuenta al final vale, es una columna al final parece que un orbe no, este es de la escalera echamos el látigo el látigo también se pega con un buen porrazo lo que pasa es que con el látigo no los confundo a ver que sí no regalan ni un cofre parece que estoy en el final de aquí hay enemigo no vamos muy puestos y para colmo supongo que se la se la se la mando vamos un dine ahí te veo nivel 2 para vale subimos enemigo enemigo no todo se viene hacerle daño donde viene tiene aquí eso no 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 Tiene un chocolate por allá mejor, que ando de chocolates. Qué guay, que ya lo hemos quitado. Quedan tres meses. Quiero llamar, que así con la... ...la bravos a la banda, eh. Quedan tres meses. ¡Saltad! ¿Qué? Se han quedado... Cuidado la magia, tío. No, 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 no. A Karen también le voy a hacer que haga la magia. Pues están los dos tocados. No, 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 no. No, no, no. Pogí las riendas porque le iban a poner demasiado al alcance del enemigo. Mejor así. No me ha dado mucho porque lo pasara, eh. Sin copas. Pero bueno, vamos a conseguir la cuarta mana, ¿no? Bueno, vamos a ver a la javelina. Ahora soy de nivel. La manada del fuego Se la mando Ya está No hay nada más Pues tenemos que volver a la aldea Vamos a hacer la cuerda No sé si volviendo para atrás estarán los enemigos Yo creo que sí ¿No? Ah, no están los enemigos Pues hacemos la cuerda Vale, vamos a volver al desierto Ahí al pueblo Vamos a coger nuestra espada Bueno, aquí tampoco hay enemigos Bueno, vamos tranquilos Y no están esos de la tierra Esos son los que nos fastidiaban Y los escorpiones y nada De lujo Ahí sí que están Ya están liando Ya está liando Pob, tío Vámonos No hay rollo ¿Aquí dónde salía? ¿Ya? ¿Cómo me voy a perder ahora? Vale Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Justo en esta parte Hemos superado el templo del fuego Diríamos Y en el próximo Continuamos la aventura Espero que os haya gustado este vídeo Y si no, dale like Suscribiros Hasta pronto Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!